Estamos en todos los preparativos, ya que la próxima semana estamos conmemorando 55 años de creación, o sea, de vida institucional de esta institución educativa. Nosotros contamos con cuatro talleres y talleres operativos, al margen de que de repente en estos últimos años no hemos tenido el apoyo, pero gracias al esfuerzo de los profesores, los mismos alumnos, tratamos de mantener nuestros equipos. Inclusive hemos comprado algunas maquinarias nuevas, como en este caso una remalladora en confección textil. Las especialidades que tenemos son mecánica de producción, evanistería, confección textil e industrias lácteas. ¿De esa manera ustedes vienen aportando también prácticamente a la economía de la población? Desde luego, o sea, ¿cuál es nuestro objetivo? Nosotros vivimos, estamos ubicados en una zona donde hay pobreza, pero el objetivo es de que nuestros alumnos aprendan una profesión que les sea útil en el futuro. Y en ese sentido nos sentimos orgullosos porque nuestros alumnos, como usted mismo ve, ¿no? Ellos se esmeran, se esfuerzan y para muchos a veces es una sorpresa porque entrar pues al taller y ver a una alumna soldando, una alumna aserrando en las máquinas, porque acá no estamos diferenciando sexo, o sea, tanto los hombres como mujeres están compartidos dentro de las cuatro especialidades, pero que tiene que ver mucho con el quehacer educativo. Por ejemplo, el día lunes tenemos la apertura del programa a cargo de todo el personal directivo. A las nueve de la mañana hay un concurso de dibujo del nivel inicial. A las diez y treinta un concurso de comunicación y razonamiento verbal para los alumnos de primaria. A las cuatro y quince charlas para los estudiantes del cuarto y quinto del nivel secundario con un tema muy importante, valor de la autoestima, a cargo de docentes de la Universidad Privada San Pedro. El día miércoles siete de octubre, a las ocho de la mañana, se inicia una feria de salud con atención médica a todos los alumnos, los padres de familia y a toda la comunidad de este asentamiento humano en progreso. Hay atención en medicina, en obstetricia, en dental. Así mismo también la afiliación al seguro integral, que es gratuito por parte de la posta médica del progreso. A las diez tenemos el concurso de platos típicos, un concurso que cada año va mejorando porque tratamos de difundir lo que el Perú produce y que también consuma y que sea nutritivo para la salud. En la tarde, a partir de la una de la tarde, tenemos Tala, es el Paseo de Faroles. A las ocho de la noche estamos iniciando una gran verbena literaria musical con la presentación de diferentes grupos culturales, llámese en canto, en declamación, danzas. Ya tenemos algunas instituciones como universidades que van a estar participando en esta verbena. El objetivo de Fulvito con participación de los exalumnos, o sea, la promoción 1984, los exdocentes de la institución educativa, los docentes que elaboraron en la década del 80, y vale recordar dentro de ellos, por ejemplo, al profesor Mendoza de los Ríos, al profesor Carlos Aznarán, Alfonso Melo, quienes elaboraron en esta institución, profesores muy destacados, y que en estos momentos están elaborando en la ciudad.